Música Amor, si tú te enteraras que yo ando con otra, ¿te molestaría? Si no me entero, no Claro, porque como no sabes, no sufres Claro, ¿vos estás sufriendo ahora? Yo no Música 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 Pasa la pierna Pasa la pierna Música 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 ¡Pasá! ¡Pasá, Dalí! ¡Pasá, Dalí! ¡Pasá, Dalí! ¡Para abajo! ¡Para, para! ¡Esta es tu primera! ¡La otra! ¡Dame las manos! ¡Dame las manos! ¡Dame la otra! ¡Para! ¡Ojo! ¡Para! ¡Esa! ¡Para! ¡Dame la otra! ¡Dame la otra! ¡Pero caramba! ¡Che! ¿No hay un 7? ¿Un 7? ¡Para! 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 ¡Para Bueno, Paula, ¿cómo va a continuar tu día? No sé, me voy a tomar más buenos vasos de vino, Tito. No sé, me voy a tomar más buenos vasos de vino, Tito. No sé, me voy a tomar más buenos vasos de vino, Tito. Tito un poco el aire. Se me había ocurrido después de la cuarentena capaz de abrir la relación. ¿Cómo estás? Feliz. ¿Por qué estás feliz? Porque no estoy enojado. No sé, me voy a tomar más buenos vasos de vino, Tito. Otra vez al mismo ritmo. Valetoro, tuvo escape. Puerta, puerta, valetero, tuvo escape. Valetero, tuvo escape. Puerta, puerta, valetero, tuvo escape. Intermitente, intermitente, intermitente. Intermitente. Parabrisas, limpio, parabrisas. Parabrisas, limpio, parabrisas. Bache, 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 bache. Protota, marroja, valetero, tuvo escape. Puerta, puerta, valetero. No se me puede, no se me va.